señoras muy buenas tardes hoy vamos a seguir con nuestro proyecto que hemos iniciado después de nuestras vacaciones hemos dejado un trabajo completo como es el C de cocina en Capitone o drapeado listo nos hemos quedado en que ya teníamos que hacer nuestro a ver acá tengo una muestra teníamos que hacer acá ya lo acabé teníamos que hacer el punto no el definitivo para que nos salga de esta forma entonces teníamos que amarrar los cuatro puntas se acuerdan las cuatro puntas y luego las paralitas estas de aquí unir acá así como se ve aquí mire aquí está aquí también ya se va formando ahí el punto entonces a este lado nos queda vacío listo ahora ahí está luego que ustedes ya van a tener que ir banal ya igualito así lo tiene que quedar las tres piezas que hemos hecho hemos hecho con microondas para la olla rosera y para la licuadora listo entonces esta es de la licuadora ya está acabado acá miren ya lo he ir banado toda esta parte de acá para que se formen los pliegues así que los pliegues acá miren ya está formadito listo solamente tienen que juntar la punta de las tres puntas que queda acá aquí esta esquina miren así me quedó las tres puntas igual como han hecho acá igual pero juntando las dos de piezas miren así juntando el pie de las dos puntitas de aquí y así así ya tenemos listo para poder imaginar que van a hacer acá esta es la parte de la de la licuadora a les mande los moldes también les mande los moldes y ustedes solamente son estas piezas miren este la licuadora de la tapa del vidrio que dice dice tres piezas me van a sacar tres piezas en tela y tres piezas como interno y para eso también me sacan cuatro piezas de terry aquí dice cuatro piezas en terry y tres en tela porque aquí ya está uno este va a ser el que va a ir un lado ya entonces por eso que solo quiero que saquen tres piezas y la parte del motor que viene a ser la faldita les he pedido que me corten un metro quince por veinte ya esto es la parte del motorcito ustedes midan su licuadora el motor toda esa parte si es más alta más grande ustedes tienen que aumentar porque yo les estoy dando uno uno quince es todo el contorno porque va a ir recogido ya y el alto de la faldita del motor dice veinte pero si de ustedes es más grande ustedes tienen que aumentar le midan por eso siempre yo les doy esto pero su licuadora es más grande entonces traten de darle un poco más ya usted veinte yo mi licuador es de alto 20 le dado 20 ya entonces ya ustedes miran su entonces me cortan en tela en tela de un solo color que combine con esta tela que ustedes quieran puede ser tela de cocina esas que vienen con estampitas de frutas de animalitos puede hacer de eso o puede ser también de un solo color que combine con lo que han utilizado para el trapeado o para el capitone entonces pueden combinar es depende del gusto de cada uno entonces me sacan tres piezas y cuatro de terry porque por todo tiene que inter ya entonces yo ya he sacado aquí miren ha sacado ya mi molde es el molde que les he mandado ya este molde luego el otro molde es este es de la de la olla rosera ya entonces de la olla rosera que mide 80 por 80 ya entonces aquí les ha puesto tela doble porque toda esta parte de otra parte más fácil entonces ustedes saben que tiene que sacarte la doblada para que les salga todo el círculo ese círculo va a ir a a este lado este es el que se va así y vacas entonces yo ya he cortado y miren así usted tiene que cortar ya ya lo cortado y este es el que va a ir a casi por este lado así lo ilvana y luego hay que dar una cocidita la máquina y luego ya se corta eso les voy a explicar después ya pero por lo pronto quiero que me corten el terry para el trapeado aquí y la falda la falda de la olla rosera es falda 1.60 por 25 es toda la caída de abajo 1.60 que va a medir toda esta parte de acá todo el contorno ya y 25 centímetros de alto si ustedes también deben medir su olla rosera miran el alto que tal ustedes tienen una olla rosera más pequeña entonces mucho mi olla rosera es mediana entonces esto le da a mi olla rosera entonces miren acá es una parte y la otra parte este lado entonces ustedes miren esto es grandecito por eso midan también su la parte de la tapa porque es la parte de la tapa midan si es que esto es muy chico o muy grande si es muy chico normal les va a dar midan midan lo ya entonces en cuanto al largo el largo 1.60 porque porque va por todo el contorno vamos a coser y recogido vamos a recoger por eso que es unos 60 por 25 centímetros de alto ya este es de la olla rosera esto es así corta uno y eso es lo único que tienen que hacer aquí listo luego tenemos esta es la medida de microondas el microondas esta es la parte de los laterales y es la parte de atrás ya no lo he hecho largo si ustedes quieren pueden hacerlo largo hasta abajo ya esto no pero este es mi modelo ustedes tienen otro modelo pueden aplicar no importa yo les doy un modelo pero ya en ustedes está que quieran cambiarlo o no pero es mi modelo como les digo mi referencia entonces yo les he dado toda esta parte de atrás estos son los costados y aquí les he puesto tela doble tela doble entonces qué van a hacer ahora a ustedes si por a o b y les he mandado también el molde les he mandado el techo las medidas del techo ya les he puesto 48 de largo y hacia abajo 32 32 32 y 48 ya esa es la parte del techo yo les he mandado ahí pero si no ustedes miran su techo miran toda la parte del techo ustedes también ya han hecho para el proyecto de las gallinitas de las vaquitas del microondas entonces ya saben medir se midan las que no saben las que han entrado después en otro módulo miran el techo mirando el largo y el costado porque a la parte de adelante va a ir una una telita aparte que viene a ser la puerta que les he puesto acá yo también la puerta les he puesto 48 por 21 ya entonces eso tienen que tener cuidado 21 es hacia abajo 48 todo el largo igual que el techo pues no porque este techo va a bajar va a agarrar con con la puerta la parte de arriba listo ahora es cuestión de que ustedes miran 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 la parte de su partida ya yo les he puesto con una referencia lo que mide por ejemplo yo como les dije me he comprado otra y ahora mi contorno aumentado por ejemplo yo tengo mi puertita ahora mide 52 por 29 52 a lo largo y hacia abajo tiene 29 y 10 a 29 yo le estoy restando 6 centímetros porque quiero hacerle una paralita abajo a ver por acá tengo modelo esta es la puertita miren esta es la puertita que les digo yo les estoy hablando ahorita entonces por ejemplo ahora este no le da este mi nuevo que me he comprado mide 52 de acá hasta acá mide 52 y hacia abajo de acá hacia aquí mide hasta acá mide 29 pero le estoy quitando 6 centímetros para hacerle esta faldita entonces yo le quito 6 le estaría quedando 23 ya entonces son los 23 hasta acá porque yo 6 le voy a aumentar con la otra telita para que haga juegos para que me salga voy a hacer igualito pero en otro color de tela bueno pero lo voy a hacer igual por eso es que les digo midan esta es la puertita de mí de microondas y miden hacia abajo ya listo y los laterales que tengo ahora también es igual tengo que medir el lateral debe coincidir con el lateral este lateral debe coincidir con este lateral este lateral no tiene 26 29 así que yo le he aumentado le aumentado le aumentado a 29 o sea de acá hacia acá le aumenta 29 ya y también a lo largo de aquí porque éste no le da aquí le aumentado a 10 centímetros pero como éste la doble solamente lo meto 5 porque va doblado y 55 va a ser para el otro lado y 5 para este lado entonces ya estaría en los días entonces pues aumentado 55 centímetros más pero ésta de esta forma es el molde así que esta es la forma del diseño que les he mandado para que ustedes puedan ubicarse y acá dice tela doble aquí es tela doble pero así les tiene que salir de los moldes que les he mandado en pdf este es el diseño como les digo es una referencia mira ya y en la parte que les he mandado es este modelo miren este sí son los costados y atrás viene así chico y y este lado es igual este este es el modelo que les he mandado ahora si ustedes quieren este mismo lo pueden esto de acá lo bajan hacia abajo y ya está es depende de ustedes o si no miren todo el contorno y le hacen todo largo es depende de ustedes como les digo ya entonces y miren y el terriba así por eso de arriba si acá queda limpio ya limpio o sea ya tiene que tener su sesgo miren su sesgo como hay que colocar primero se coloca el sesgo a toda esa parte aparte aparte luego en todo el contorno de abajo y al final se hilvana porque vemos solo sesgo para para todo el contorno para esto arriba ya va unida la tela ya entonces esto lo vamos a dejar aquí y este es el modelo listo cualquier yo ya lo he hilvanado miren como lo he hilvanado acá este es mi mi techo miren acá ya está lo he estirado miren lo hilvanado ustedes tienen que hilvanar igual miren este está más grandecito lo he estirado bien estiradito para que me entre las nuevas medidas que tiene mi mi techo no como les dije mi techo ahora tiene 5 este 29 ya entonces yo necesito que esté tomas ancho ya entonces así tienen que hacer hilvanar lo miren como el hilvanado juntando los piegues tienen que hilvanar hilvanado listo las todas las piezas tienen que hilvanar que hemos drapeado tienen que hilvanar de esta forma así tienen que quedarse atrás listo este es el techo de microondas listo ahora otra pieza que les he mandado es la gallinita este es así les debe salir y en el mismo molde que les he mandado tiene aquí dice que tiene sus dos líneas dice pico y aretes dice y así que poner el pico ahí y los aretes y acá le pega la cresta para que se den cuenta dónde va la cabeza cuál es la cabeza porque parece que fuera del mismo corte no es que más anchito es que más angosto es la cola ya entonces dice aquí pico cabezas ustedes van a juntar y les va a salir de esta forma y también van a encontrar que está marcado ustedes lo van a cortar lo van a calar como yo lo he hecho en los moldes que está que les he mandado que está ahí ya lo he sacado y luego vamos a encontrar la alita la alita les dije que van a hacer un drapeado de 30 por 30 o 35 por 35 listo entonces ese molde acá está la alita miren ya está en la alita que les he mandado se va acá ya yo tengo drapeado también y también ya lo he ya lo he ya lo he empanado miren ya están acá los unos ya estoy empanadito ya listo entonces yo tengo que colocar el lado revés así ya está miren todo miren igual tienen que hacer me ponen uno así y el otro tienen que ponerlo así porque si no les va a salir de un solo lado los dos lados y entonces la alita no va a estar bien hecha aquí está miren acá están los dos ya tengo los dos que entonces yo voy a sacar uno así de este lado y el otro lo voy a sacar de este lado traten de encajarlo lo mejor que puedan y así mejor de esta forma miren así así de esquina de esquina y lo enter en término esto está en papel nomás yo lo estoy mostrando dice gallina al alas dos piezas dos tiene que cortar dos en terri uno es lo cocen aquí con el terri y lo ilvanan así como el banado este de acá el banano así les tiene usted ir banado señoras te ir banano no está cocido todavía igual tienen que hacer todo lo que hemos trapeado y banar con el terri ya y luego de ahí trabajamos ya el resto entonces que vamos a hacer ahora vamos a cortar terri y vamos a ir banar las todas las piezas que hemos trapeado y luego vamos a cortar en tela en tela yo ya porque mire aquí tengo ya corté esta es la licuadora entonces tengo que cortar tres de estas piezas porque ya tengo uno trapeado yo corto tres y cuatro terres para el mismo corte el mismo corte señores no den más el mismo corte todo tiene que ser con el terri se mandado la cresta la cresta la cresta es de color rojo lo pueden hacer en paño lenzi o polar o la cota rojo y le ponen al medio le ponen terri pónganle terri porque hay una pieza de terri y háganle punto peine más bonito sale punto peine ya y esta parte de acá lo dejan abierto porque eso vamos a coser a la galina todos los cierran punto peine los aretes aquí también está de igual manera color rojo dice entonces ustedes le ponen igual color rojo lo hacen punto peine igual el pico aquí está el pico que ya lo saqué igual punto peine o punto gestón pero me lo hacen así esos tres piecitas que vienen a ser los aretes el pico y las crestas pónganle paño lenzi o o dacota o terri lo que tengan pero haganlo a mano con su terri al medio para que les haga bonito ya entonces eso señoras vamos a ir trabajando lo trabajemos eso para luego coser ya hoy día voy a cortar todito ustedes también corten y voy a ir banando para luego ya coser ah ya la licuadora ya saben que tiene su terri de esta forma no tiene su terri de esta forma a todo lo que es la licuadora en qué van a hacer van a hacerle coquitos ustedes ya saben hacer los coquitos no coquitos así como hemos hecho para la licuadora de las vaquitas igualito hacemos coquitos y luego recién ir banamos ya entonces eso me prepara listo señores ahí nos quedamos voy a cortar todo para coser más tarde mañana tenemos que terminar cosiendo listo señores avancemos por favor vamos a ver